Mueve pa' aquí Mueve conmigo Suave, muévete suave Que no te arrepentirás Cuando llegues a bailar fuerte Suave, muévete suave Que mi ritmo te dirá Lo que tienes que bailar Somos cultivadores del son cubano Año tras año Dándoles lo mejor Porque nuestro objetivo más importante Es que se sienta feliz nuestro bailador Suave, muévete suave Que no te arrepentirás Cuando llegues a bailar Suave, muévete suave Que mi ritmo te dirá Lo que tienes que bailar Mueve pa' aquí Pero que mueve pa' aquí Mueve pa' allá Pero que muévelo ya Mueve conmigo La ritmo va a comenzar Que no, 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 no Mueve pa' aquí Mueve pa' aquí Mueve pa' allá Año tras año Gritándole el buen sabor Pero siempre el corazón Mueve pa' aquí Mueve pa' allá Con mi viento Nada menos que te pido Que el tiempo no te lo digo Mueve pa' aquí Mueve pa' allá Pero que mueve pa' aquí Pero que muévelo ya Que no te arrepentirás Mueve, mueve, muevelo ya Sentimiento y cintura nada más Mueve, mueve, muevelo ya Sentimiento y cintura nada más Sentimiento es lo que pido nada Mueve, mueve, muevelo ya Con sabrosura te lo traigo y tú verás Sentimiento y cintura nada más Sonido, ritmo, oriental nada más Mueve, mueve, muevelo ya Esa armonía, mesura y carencia nada más Sentimiento y cintura nada más Te lo digo y tú verás Mueve, mueve, muevelo ya Que cuando escuches mi timba Sentimiento y cintura nada más Suéltalo, Moisés Mueve, mueve, muevelo ya Sentimiento y cintura nada más Sentimiento 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 Música Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Cultivadores del son cubano, te lo digo de antemano Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Pero que mueve lo que mueve ya, que te traigo la verdad Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Mueve conmigo